Aprendimos a que te veas Entre la histórica altura Donde el sol de tu grabura Le puso cerco a la muerte Y aquí se queda la clara La extraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La extraña de transparencia Aprendimos a que te veas Entre la histórica altura Donde el sol de tu grabura Le puso cerco a la muerte Y aquí se queda la clara La extraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La extraña de transparencia Sí. ¿Los cambiamos o...? No, así está bien. Si lo hacemos otra vez, este... Quiero tomar más.